Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Pino de los Strambóticos y en esta situación mundial uno de los principales afectados son los pequeños empresarios. Los emprendedores que han puesto todos sus sueños y capital en un negocio que ahora pues se está sufriendo mucho con este aislamiento. Pero nuestros amigos de Prudence tienen una solución para esto que es hacer una campaña que se llama Haz Paro. Ellos están haciendo paro de la siguiente forma, tienen dos millones y medio de seguidores en Facebook y ponen a su disposición estas redes. Así que si tú tienes una empresa, una pequeña empresa que quieres difundir en esta emergencia, por supuesto que lo puedes hacer a través de Prudence con el hashtag Haz Paro. Tienen que comunicarse, mandar un inbox a la página de Prudence y que diariamente se están difundiendo cinco negocios. Entonces pues yo creo que hay que aprovechar, mandar los datos, ponerse en contacto en la página de Prudence y ahí vamos a estar haciendo paro. Los Strambóticos y Prudence. Gracias.